Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Les quiero mostrar los tres nuevos tonos de la línea Pogre Stay, labiales en acabado mate e indelebles de la marca Avon. Son tres nuevos tonos que recientemente acaba de lanzar la marca y les quiero mostrar qué tal se miran en mis labios. En una piel media morena clara y bueno pues vamos a comenzar súper rápido. Estos labiales son líquidos en acabado mate e indelebles, secan totalmente en los labios, no transfieren, tienen una excelente duración. Se me van de una manera gradual de la mucosa y fácilmente los puedo retocar. Me encantan, los siento súper cómodos. Además esta línea está ampliando su gama de tonos y me parece perfecto tener gran variedad de tonos. Y bueno pues ahorita les voy a mostrar, voy a comenzar con este tono rojo intenso, hermoso, divino. Se llama Rizup Ruby. Les voy a dejar el nombre en la parte de aquí de abajo, pues porque no quiero destruir el nombre del labial. Este es un rojo súper pigmentado. Con una sola pasada obtienes el tono. Bien cimentado el color, bien parejito, nada parchoso. Se siente súper bien en los labios. Me encantó el tono. Tiene unos pigmentos azulados que hacen que tus dientes se vean un poquito más blancos. Está precioso. Tienen este aplicador que ya se los he mostrado que es así tipo planito. Y así viene el empaque en forma redonda con las letras doradas. Power Stay. Este es un tono precioso, chicas. Divino. Rizup Ruby. Rizup Ruby. Este tono divino, precioso, hermoso. Se llama Swaring Scarlet. Es este tono hermoso, precioso, con un subtono rosa, duraznoso. No sé. ¿No les ha pasado, chicas, que encuentran un tono con el que se sienten súper cómodas, que se miran divinas y que resalte más su tono de piel? Pues este tono está divino. Está precioso. Súper pigmentado. Nada parchoso. Parejito. Deslizable. Siento que secan un poquito más rápido, quizás porque ya su fórmula yo ya la siento más ligera, no tan espesa, tampoco líquida, pero sí con una consistencia un poquito más fluida. Están divinos estos labiales. Me encantan. Miren qué tono tan más divino, precioso. Miren. Tienen muy poquito, se siente muy poquito pegajoso el labial, pero muy poquito. No sé, como que los pasados estaban más pegajosos, estos los siento menos, menos pegajosos. Y se sienten súper cómodos, ligeros en los labios. Este es el tono Soaring Scarlet. El último tono, chicas, se llama Triving Taupe. Es un tono nude con un subtono café, muy naturalito. Creo que sería un tono ideal para las pieles mucho más claras. El nude perfecto. Me está sorprendiendo la consistencia del labial. Súper ligero a la hora de aplicarlo. ¿Y qué creen, chicas? Miren. Casi nada. O sea, cero pegajoso. Me están sorprendiendo porque los demás tonos que les he mostrado en los videos pasados, sí los he sentido un poquitín pegajoso. Y ustedes se han dado cuenta porque se los muestro en video. ¿Ok? Está todo documentado. Este tono está súper bello, un tono nude, Triving Taupe. Y bueno, chicas, pues estos son los tres nuevos tonos de la línea Power Stay. Son tres labiales mate e indelebles de la marca Avon. Son tres nuevos tonos divinos, preciosos, ideales para cualquier tonalidad de piel. La verdad es que me encantaron los tonos. Me sorprendieron muchísimo. Que no los sentí pegajosos, chicas. Voy a seguirlos probando. A ver qué onda, qué tal con estos. Pero por el momento son unos tonos divinos, nada translúcidos, nada parchosos. Se aplican de una manera parejita y suavecita. Y se sienten súper cómodos en los labios. Tienen una excelente duración. Y siento que valen totalmente la pena, chicas. Son unos tonos preciosos. Y aquí les dejo el swatch de los tres tonos. Este rojo se llama Ries of Ruby. El rosa se llama Swaring Scarlet. Y el último tono que es con un subtono cafecito, el Tribbing Taupé. Están divinos, divinos estos colores. Nos estamos viendo en un próximo video. No olviden suscribirse y regalarme un like que me ayuda muchísimo. Cuídense mucho. Las quiero mil. Bye. Bye.